La Navidad abrazó a los soyapanecos, quienes disfrutaron por primera vez de la Villa Navideña 2020, instalada en el Parque Metropolitano de Soyapango, donde antes era el teleférico. Aquí los árboles fueron decorados con decenas de luces multicolores, para que las familias olvidaran por un momento el estrés diario y se dejaran conquistar por el ambiente navideño. Los niños aprovecharon de tomarse fotos con Santa Claus y los adultos para pedir sus obsequios. Las empresas privadas regalaron productos por montones y los visitantes se sintieron muy contentos con este espacio navideño que estará habilitado por varios días. La Villa Navideña de Soyapango está abierta al público en general para que disfruten desde el nacimiento a estas horas bien iluminadas, donde las fotos del recuerdo quedan perfectas. ¿Y quién dijo que en este 2020 solo eran malas noticias? Imagínense, por primera vez en Soyapango, una Villa Navideña. Ojalá que en el 2021 las sorpresas positivas continúen. José Méndez, Código 21 José Méndez, Código 21